¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por tenerme. Todo bien por acá, por suerte. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien, muy contentos porque arranca el mes de febrero y es el primer evento magno grande internacional que tenemos en Cali. Hablemos de esta, de Women's International Cup. Correcto, correcto. El Women's Cup es el torneo internacional de clubes de fútbol femenino más grande del mundo y esta va a ser la primera edición que se llevará a cabo en Sudamérica. Así que estamos muy contentos de poder ir a Cali, a la Ciudad del Deporte, para llevar este espectáculo. Sí, tengo entendido que es la primera vez que viene a Sudamérica, Juan. ¿Cómo? Que es la primera vez que viene a Sudamérica. ¿Por qué eligieron Cali? ¿Por qué Colombia? Bueno, correcto. Esta sería la cuarta edición del torneo. Nosotros ya contamos dos ediciones exitosas en Estados Unidos, en Louisville, Kentucky y una edición en Europa que se jugó en Madrid el 2023 y este año estamos mirando expandir el torneo hacia Sudamérica porque estamos viendo el desarrollo del fútbol femenino en Sudamérica y, bueno, es algo que no se puede ignorar. Cada año todos los clubes de Sudamérica se están poniendo mucho mejor y creo que a nivel global este torneo le da la posibilidad a los clubes de enfrentarse a las potencias mundiales como traemos nosotros a nuestro torneo. Ya, muy bien. ¿Qué equipos? Esto es un cuadrangular. Expliquemos a la gente que este mes, ahorita el 27 de febrero, ¿cómo funciona este torneo femenino internacional? Perfecto, perfecto. Bueno, el anfitrión de este torneo internacional que se llama The Women's Cup va a ser América de Cali y va a jugar con otro gigante del fútbol colombiano, el Deportivo Cali. Esos dos equipos colombianos se medirán ante dos equipos de la NWSL, que es el National Women's Soccer League de los Estados Unidos. Uno de los equipos se llama New Jersey New York Gotham FC, que es el campeón actual de la liga, y después Racing Louisville, que es el finalista del NWSL Challenge Cup y el primer ganador del Women's Cup en el 2021. Estos son dos de los mejores equipos de la liga americana y para nosotros siempre es interesante y para el consumidor, la gente que le gusta ir a la cancha, enfrentar a estos equipos porque, si te soy honesto, digo, estos partidos nunca se han visto antes y tienen un ambiente y un efecto bastante interesante en el cual no sabes muy bien cómo se medirán los equipos, pero sabemos muy bien que los equipos de Sudamérica tienen un nivel muy alto y, bueno, la liga americana es de las mejores del mundo actualmente. Sí, es cierto. ¿Cómo va a ser el sistema de este cuadrangular para que la gente vaya a tener vida de este torneo aquí en Cali? Sí, entonces, cómo va a funcionar es que el 27 de febrero se van a jugar dos fechas. La primera fecha va a jugar Deportivo Cali contra Goja Merci. Entonces vamos a hacer un formato que básicamente medirá a un equipo americano contra un colombiano y después el segundo partido de la noche será el partido de América de Cali contra Racing Louis. Los ganadores de esos dos partidos clasificarán para lo que vendría a ser la final el primero de marzo y los perdedores jugarán el partido por el tercer puesto. El primero de marzo también va a ser una doble fecha, así que cuando ustedes tienen un boleto para la cancha no tienen acceso solamente a un partido, pero a los dos. Creo que hay algo sobre que este mismo cuadrangular, bueno, no sé si con otros protagonistas o teniendo a América y Deportivo Cali, no sé, se juega en 2015, ¿de qué depende? Perdón, no se te escuchó. En 2025, ¿qué digo? 2025, discúlpeme. Bueno, mira, nosotros nuestro objetivo es desarrollar este torneo en Colombia y volver a hacer el torneo el año que viene. No estoy seguro si este mismo partido se van a jugar en el futuro, desde lo que entiendo, en mi conocimiento no va a pasar, pero lo que sí te puedo decir es que esta primera edición que se jugará en Cali es parte de lo que se llama el Women's Cup Global Series, que es una serie de torneos globales en el cual se disfrutarán los mejores clubes de todos los continentes. El ganador de este torneo clasificará para una gran final. Van a haber cuatro torneos total a lo largo del año y va a jugar una final en una ubicación que se determinará a lo largo del año. Ah, venga, pero eso no lo sabía. O sea, el ganador de este cuadrangular entre América, Cali y los dos equipos de Estados Unidos clasifica a otro torneo. ¿A otro torneo? Correcto, correcto. Esto es algo que se está desarrollando ahora y es algo que estamos muy contentos de poder llevar a cabo en este año del 2024, en el cual van a haber cuatro torneos a lo largo del año y el ganador de cada sede clasificará para una gran final. ¿El ganador, hay bolsa en el torneo? ¿El ganador tiene premio? Eso no lo puedo anunciar, pero te puedo indicar que sí va a haber algún incentivo bastante grande para el ganador de la gran final una vez que se lleve a cabo los cuatro torneos. Mira que yo no sabía eso. O sea, que ese cuadrangular da al campeón, al que gana el cuadrangular, una clasificación a otro torneo, seguramente en otro país, ¿correcto? Eso es correcto. Es un país que no podemos anunciar todavía, pero te puedo decir que va a ser algo bastante increíble y por eso este torneo tiene mucha importancia. El nivel competitivo es alto. Nosotros entendemos que al enfrentar estos equipos, todos los equipos americanos y los sudamericanos van a querer traer sus mejores jugadoras y nada, la verdad que estamos muy contentos de poder llevar esto a cabo en Cali, Colombia, que yo he ido antes y es la ciudad del deporte. Así que no me puedo imaginar un lugar en Sudamérica mejor que en Cali para empezar el año con esta primera sede. En el año 2023 se jugó esa misma Copa. Estaba América, estaba River, estaba el Atlético de Madrid, había otro equipo europeo. ¿Existe la posibilidad de esos cuatro Women's Cup que va a haber, esas otras tres ediciones, de que también lleguen equipos europeos para disputar este torneo? Correcto, correcto. El año pasado se jugó entre Atlético de Madrid, River Plate de América de Cali y el AC Milan y el ganador fue el host, la sede en Madrid, el Atlético y los tres eventos que se llegarán a cabo a pesar del de Colombia sí van a tener equipos internacionales europeos de alto nivel que todavía lamentablemente no los podemos anunciar, pero bueno, dado el historial de los equipos que traemos como Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Tottenham, Atlético de Madrid, AC Milan, te puedo garantizar que van a haber clubes de Europa muy reconocidos. Bueno, lo último, la gente cómo adquiere sus entradas, no sé, ya las están vendiendo, ¿cómo va a ser el tema de que la gente acompañe masivamente en el Pascual en un torneo internacional tan importante acá en Cali? Sí, mira, lo primero que le... no se pueden perder estos torneos, la verdad que va a ser un espectáculo, los tickets ya están disponibles y están a la venta en thewomenscup.world, también pueden ir a través de la plataforma de W Arena de América de Cali para adquirir sus boletos, y sí, si tienen alguna consulta también nos pueden encontrar en Instagram en thewomenscup y pueden mandarnos un mensaje directo ahí o por cualquier otra de las plataformas que nosotros tenemos, Facebook, Twitter. muy bien, Juan Reina, el gerente de marketing del torneo internacional femenino que tendremos acá en el Pascual en el primer evento grande del año, será en el Pascual en el 27 y el 1 de marzo. Gracias por estar en Deportes sin tapujos, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego.